El Partido de la Revolución Democrática ha establecido el siguiente comunicado que hace saber a todas y todos ustedes. Primero, el Partido de la Revolución Democrática, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, ratifica el convenio electoral para la conformación de la coalición Por México al Frente y manifiesta su total apoyo y respaldo a nuestro candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés. La decisión unilateral y personal del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no representa ninguna postura del Partido de la Revolución Democrática. Rechazamos, contundentemente, cualquier alianza con partidos políticos distintos a nuestra coalición. El pronunciamiento realizado por Aureoles Conejo representa una falta de respeto a la militancia y a las y los candidatos de nuestra coalición electoral. Trasgrediendo la línea política aprobada en el último Congreso Nacional, en donde se consideran, excepcionalmente, alianzas electorales más amplias y más allá de la izquierda, pero en ninguna ocasión con el Partido Revolucionario Institucional. Por ello, destacamos la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal, Martín García Águilés, que es también quien se solidariza con esta posición. ¿Qué representa Morena? Se basa en propuestas que lastiman a los mexicanos, como desaparecer a las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, pactar con los criminales a través de una ley de amnistía, otorgar perdón a quienes han lacerado a las y los mexicanos a través de un pacto de impunidad, frenar las inversiones y desarrollo económico en el país, como el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, que ante la decisión bilateral del gobernador Aureoles, se ha instruido, se inicien los procedimientos estatutarios correspondientes. Refrendamos que la mejor propuesta para gobernar este país la representa Ricardo Anaya, quien encabeza la Comisión por México al Frente. Seguros estamos que el día de hoy, sin lugar a duda, ganará con las mejores propuestas el debate residencial.